Música Se viene la nueva edición del Patagonia Rock Festival un festival, en este caso pensado para músicos porque buscamos la intención de que todo lo recaudado tenga que ver con esto que estamos hablando los músicos de San Martín y bueno, hay lógicamente una escuela, la Escuela 86 que se va a llevar una parte de todo este festival así que realmente hemos hecho como una cooperativa del festival o sea, los músicos y la escuela se llevan un dinero para poder solventar cuerdas, equipos y demás pero siempre con un fin benéfico en este caso para los músicos y para la escuela 13 bandas, ¿no? 14 14, se sumó una banda más al final que realmente nos gustó mucho la idea de siempre que hicimos muchas bandas porque no hay festivales grandes y la idea es que la gente pueda tener un acercamiento a las bandas de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes hay un montón de bandas de los dos lugares y está muy bueno cuando de alguna manera las bandas se acercan a la gente esto es un festival para que la gente de San Martín de los Andes pueda conocer bandas que tal vez nunca fue a escuchar o que tal vez nunca vio y de esta forma uno tiene como esa posibilidad desde las 5 de la tarde a las 12 de la noche de ver un montón de bandas así que va a estar muy bueno no fue un tema de superstición no, 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 te juro que no va a haber buffet que es importante la gente va a tener la posibilidad de comerse un choripán de tomarse alguna cervecita de tomarse alguna gaseosa y realmente está pensado para el disfrute así que yo quiero que todo el mundo se acerque que le gusta el rock, que le gusta el blues y que quiera ayudar a las bandas de San Martín de los Andes estaría muy pero muy bueno que se acerquen al festival que va a ser este domingo 8 de octubre a partir de las 17 horas, puntual a las 17 horas arrancamos con las bandas ¿Cuáles son las bandas? Bueno, las bandas son Achilles, En Carne Flor de Espada, El Galpón Trío Cuatro de Copas, Cacique Trío Fan Blues, Berquén Quantum, Gusanos Río Extinto, Índigo Sin Retorno y Mutantes son las 14 bandas que elegimos para este festival ¿Valor de las entradas y dónde se pueden adquirir? Todas las bandas que acabo de nombrar tienen entradas estaría bueno que le compren a las bandas las entradas ¿Por qué? Porque es una forma de apoyar el proyecto de cada una de las bandas de San Martín y de Junín de los Andes Cada entrada sale 100 pesos o 150 pesos con una consumición Puedes adquirirla en la puerta o podes comprarla directamente con cada una de las bandas que es lo más importante estaría muy bueno que se las compren las bandas Bueno, entonces repetimos día, lugar, horario La Escuela 86 domingo 8 de octubre a partir de las 17 horas los esperamos a todos en el Patagonia Rock Festival en esta tercera edición que se viene con todo y en realidad con más bandas que nunca esta vez superamos las expectativas de las bandas Bueno, para quien no conoce la Escuela 86 es la que está sobre la Ruta 40 Más fácil, el primer semáforo el primer semáforo de San Martín de los Andes allá por la Vega Maipú vengan a disfrutar hay estacionamiento vengan temprano quédense esta tarde va a ser un día para compartir en familia así que los esperamos a todos